Bueno, vamos, vamos, veinte ranitas ahí hermano, vamos Y es en serio, los dos, vamos Y yo no estoy mamando gallo Vamos, vamos hermano, vamos que yo no estoy jugando O veinte ranitas o lamentablemente me los llevo y vamos a hacer trabajo comunitario Ajá, para caídas hermano, como usted lo quiera hacer, vamos Debo usar tapabocas, vamos Vamos, 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 que se escuche hermano, debo usar tapabocas Duro, duro